En ese momento estaba la dictadura militar todavía entonces nos estaban corriendo en los parques mirábamos todos porque queríamos seguir con la bandera y la bandera se cortó entonces unos compañeros que estaban en la marcha eran compañeros de Moreno levantaron el pedazo de bandera y se los llevaron los trajeron acá a Moreno durante los 90 todos sabemos lo que nos pasó durante los 90 es como la era de Macri todos sabemos lo que nos pasó después el 90 es porque eso acá no había laburo los compañeros ponían lavaderas daban a mano los altos y esto fue a dar al techo de un lavadero los compañeros de la Casa Latinoamericana que en ese momento no se hacía política lamentablemente estaban detreídos los compañeros de la política entonces lo que hacían era un patio folclórico y los compañeros siempre se acuerdan de los compañeros desaparecidos esto es lo que nosotros hablamos de la memoria histórica nosotros creamos que la memoria histórica no existe estos que eran jóvenes pero se acordaban que existían los desaparecidos entonces ¿qué hicieron? agarraron y le cambiaron con una novia al lavadero porque no le iban a dejar sin frente de trabajo y recuperaron la bandera y nos trajeron a nosotros la bandera bueno, desde entonces la bandera esta la hemos estado utilizando en diferentes actos nos pidieron que la lleváramos a la ESMA pero queremos que vuelva donde corresponde la bandera en el pueblo tiene que volver a Moreno así que le hago entrega a la CTA de Moreno de la bandera de la Plaza de Mar 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre hasta la victoria siempre Bueno, yo no soy mucho de hablar, nunca fui de hablar nunca. Fui más bien de acción, como se decía en esa época. Fui trabajando desde la sombra, después de la caída de agrupación, seguimos trabajando con muchos compañeros. Me cuesta un poco hablar, le digo la verdad, me emociona mucho. Gracias. 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 Así fuimos transcurriendo hasta que logramos encontrarnos a ustedes, compañeras. Tuvimos un largo periodo, casi diez años de soledad. Nosotros dormíamos como dormimos. Llegábamos a las ocho de la mañana. No éramos planeros pero éramos peor que planeros, porque éramos todos desocupados. ¿Te acordás que Cristina juntaba del día las cosas vencidas y hacía sanguchitos para que comiéramos? Nos colábamos porque no teníamos para viajar. Esa es la historia. Somos como ustedes. Pero cuando uno tiene un objetivo y ve un claro en el camino y ve que es posible cambiar las cosas, no paramos. El doctor Rafeca decía que acá no había ningún circuito represivo, que no existía nada de esto, que nada del oeste, qué sé yo, el Posada, Manción Sere. La generosidad de nosotros, los compañeros de Manción Sere, dijimos, no, no vinimos de un reposo. Venimos de tal comisaría, venimos de tal comisaría. O decimos todo o no decimos nada. Hagan lo que quieran, nos dijo el fiscal Croft. Entonces nosotros, estaba en ese momento Garona, que fue el abogado de Videla, Macera y Agosti, en el juicio de la punta. Nos pegó, se vivía. Un corazón. Fue Comodoro Piel, la sala AMIA. Y estábamos solos. Solo, solo, porque ellos tenían un montón de familiares. Nosotros éramos nosotros, solo. Igualmente, de tal manera declaramos, quisimos conmover al juzgado. Y ganamos dos contra uno. Fue nuestra primera pelea. Lograr instalar que la Fuerza Aérea era responsable del desfilamiento de nuestro compañero de la zona oeste. ¿En qué año fue eso, Zoraida? No me acuerdo. O sea, no más que Néstor dio la voz de poder hacer oficio. Condenamos a Agosti, condenamos a... ¿Cómo se llama? Los otros dos. ¿Grafiña? Sí, los de la Fuerza. ¿Grafiña? Grafiña y también condenamos a los dos de la Fuerza Aérea, uno de Jiva y uno de Palomar. Operaban acá. Así que fueron condenados con cadenas partidas. ¿Cámara? Sí. Cuando él decía que no, fue la primera vez que se escuchó en un juicio hablar de Ejiva. Porque en el primer lugar que operaron, las Fuerzas Conjuntas fue en Ejiva. No tenían todavía la Regional de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Los Ángeles. Este fue el primer lugar. Cosmes y Mariani. El Comodoro Cosmes y el Comodoro Mariani. Bueno, nosotros seguimos luchando porque no nos alcanzó, no nos dejaron dar identidad a los compañeros. En ese juicio la violación existió. El compañero que hablaba de la violación no era... La violación sexual no era un delito. ¿Eh? Suponía que no habían existido, viste. No, no era un delito. Directamente, si vos te picaneabas, declarabas. Si vos solamente habías sido violada, no. No era un delito. No se consideraba delito. Entonces seguimos la lucha y pasamos al segundo juicio. En el segundo juicio nosotros probamos la complicidad civil y probamos el suficientemente represivo. Lo probamos. Trabajó con nosotros muy bien Crow, trabajó muy bien con nosotros Nickinson, Conte. Conte hizo todos los gráficos. Todavía no lo podemos recuperar de todas las zonas, cómo las organizaciones... Todo lo de memoria abierta está subido a internet, ¿eh? Lo subieron en pandemia. Sí, pero todavía lo tienen entregado a la justicia porque es prueba. O sea, hizo el trabajo ese. Bueno, y... Mientras tanto, oye, populares, compañeros, la que vino, ¿eh? Nosotros no somos distintos. O sea, tenemos un compromiso militante, que es lo que dijo el otro día en una reunión un compañero. A ver, nosotros somos políticos, somos militantes. ¿Qué es lo que está acá? No lo es. No sé. Entonces, estos hay que... La única forma de transformar es con el compromiso. No importa. Por ahí te morí sin intento. Pero lo intentaste. Intentaste. Intentaste salir de la violencia de género. Intentaste salir de la pobreza. Yo me vestía con estas chancletas cuando era chica. ¿Saben por qué? Porque éramos muy pobres, como rulos. Pobres. Entonces, nosotros ingresamos a la política para transformar nuestras realidades. Y después que salimos del centro clandestino, ellos pensaban que nos quebraban. Y como dijo Néstor, florecieron mil flores. Y entre ellos, nosotros, que nunca bajamos los brazos. Hasta el último día de nuestra vida vamos a seguir luchando. por ustedes, por nosotros y por ellos. Aplausos. 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 Aplausos.